Por tu vida y por la nuestra, quédate en casa. Bienvenidos al programa Aprendemos en Casa, aprendemos. Bienvenidos, qué rico estar con ustedes. Hoy iniciamos prácticamente, estamos iniciando esta semana. Entonces, qué rico con toda la energía, con toda la esperanza, con todo el positivismo. Además, porque empezamos ya las clases, clases virtuales, clases donde les va a llegar a ustedes a casa los documentos, las herramientas para empezar este proceso formativo y continuar, por supuesto, con nuestras clases, con las dinámicas que llevamos. Entonces, por eso, en el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante y es las rutinas y el aprendizaje. Esas rutinas que debemos empezar a retomar en nuestros hogares para poder llevar una, digamos, una cuarentena más tranquila. Y, por supuesto, aprendiendo al lado de la Secretaría de Educación de Medellín. Recuerde que tenemos habilitadas todas nuestras líneas telefónicas, pueden estar con nosotros llamándonos al 268-6030, 268-6030. Se pueden comunicar con nosotros, acá los vamos a recibir, les vamos a dar un saludo gigante y además nos pueden enviar todos sus mensajes o videos también al 301-786-9174. Y les cuento que para desarrollar este tema ya están conmigo dos invitados muy especiales. Se trata de Jessica, ella es trabajadora social y hace parte del entorno protector de la Secretaría de Educación. Además, también ha realizado diferentes cursos como en prácticas restaurativas, manejo de emociones. Entonces, nos va a ayudar mucho para volver a retomar esas rutinas. Y también está con nosotros David, David, músico, abogado y hace parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Bueno, buenos días, bienvenidos a En Casa Aprendemos. Hola, Pau, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí compartiendo con David. Bueno, qué rico que podamos aprender un poquito juntos hoy. Además, como este es un ambiente que, por supuesto, tiene una característica y es la inclusión, le cuento que estamos a través de Close Caption también para todas las personas que nos pueden ver. Entonces, muy rico que nos pueden de pronto escucharnos. Ahí también vamos a estar conectados con ustedes porque digamos que acá vinculamos a todo el mundo y eso es muy, muy importante. Bueno, yo a ustedes allá los invito a que nos deleitemos con algo y veamos cómo David interpreta la guitarra para arrancar este programa. Bueno, yo sé que eso no se aprende de la noche, de la mañana, tener esa habilidad en nuestras manos, en nuestros dedos. Y por eso quiero saber, David, ¿cómo hizo para interpretar y lograr llegar a este nivel de interpretar la guitarra así? Bueno, Pau, un saludo a todos los televidentes, a todo el equipo de Telemedellín. A mí ya me adoptaron a este programa. Así es. Me tienen que dar desayuno ya. Bueno, yo no soy un guitarrista propiamente de ejecución constante en mi agrupación Zafarrancho porque yo soy el vocalista, pero sí en algún tiempo cuando iniciamos el grupo lo iniciamos con dos guitarras y una guacharaca. Y yo era uno de esos guitarristas y punteaba, y punteaba música parrandera. Aprendí desde niño la guitarra en el coro de la iglesia de mi barrio. Mi barrio es Boston, la iglesia es Nuestra Señora del Sufragio. Entonces, muchos niños arrancaron a ese proceso de empezar a estudiar los instrumentos, pero mucha gente cuando inicia el trato y el estudio de la guitarra desfallece porque empiezan a doler los dedos, porque hay que hacer posiciones y la gente dice, ay, eso duele mucho. Otros dicen, ay, mis deditos, los talla. Pero como todo en la vida, es como empezar un proceso, de no desanimarse, de saber que todo comienzo significa sacrificar cosas, significa tomar decisiones, significa apostarle a algo en la vida. Entonces, todo parte como de esa decisión. Y esa constancia, esa disciplina, pues va trayendo unos frutos dulces y deliciosos. Y es que empiezas a ver resultados con el paso de las actividades y de los días. Entonces, nada, cualquiera puede aprender guitarra a cualquier etapa de su vida. Hay que entender que es un tema que implica disciplina, sacrificio, esfuerzo, pero que vale la pena. Y que es una compañía maravillosa. Para la cuarentena, los guitarristas con su guitarra, yo creo que allá tienen la novia de tiempo completo. Bueno, ese es el mensaje que les queríamos dar cuando David nos interpretó la guitarra. Y es, para poder llegar o lograr cosas, hay que hacer ciertas renuncias, hay que ponernos unas metas, hay que ser muy juiciosos, tener una rutina, porque me supongo que David para llegar a eso decía, todos los días tengo que practicar cierto tiempo, tengo que ponerme muy juicioso y voy a aprender esto, mañana eso. Entonces, esa es la invitación que queremos llevarles a ustedes hasta sus casas, porque en este momento es muy importante empezar con esas rutinas. Y ahora que ya estamos muy juiciosos de regreso a las clases, aprender todo esto que nos envían los profesores, docentes, directivos, que sé que están muy juiciosos, porque para ellos también es una transformación hoy con lo que estamos viviendo. Y es cómo llegar donde ustedes, los que no tienen internet. Entonces, cómo llegamos a través de sus casas, de los documentos impresos o a través de los medios análogos, como decimos. Pero si tengo internet, listo, tengo otras facilidades. O si veo o me conecto con Telemedellín, también voy a poder aprender. Pero si escucho la radio, también. Eso es lo que quiere hoy la Secretaría de Educación. Y por eso estamos hablando de las rutinas. Bueno, Jessica, ¿por qué es tan importante tener rutinas en la vida cotidiana, en la familia? Yo sé que usted me va a invitar a hacer un ejercicio muy interesante para que logremos todos entender por qué es importante tener rutinas. Entonces, Jessica, la invito a que nos paremos, que ella ya me mandó unas palabras claves por acá con este tema de las rutinas. Y yo quiero saber cómo hacemos este ejercicio para que todos en casa tomemos nota. Bueno, primero quiero felicitar a David, contarles una impidencia. Yo fui una de las desertoras de la guitarra por el dolor en los dedos. Pero aprendí otras habilidades que también me implicaron mucho esfuerzo. Bueno, yo hoy les quiero contar varias cosas. Y entre esto que les quiero contar es hacerles una invitación muy en relación a eso que a David le permitió lograr todos esos sueños que fue construyendo a lo largo de su vida. Y es a que entendamos que las rutinas son algo supremamente importante en los seres humanos, principalmente en las primeras etapas de vida. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo rutinas. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo no somos conscientes de esas rutinas. Hay una rutina biológica, ¿sí? Que es levantarnos, que es acostarnos, que es alimentarnos e inclusive ir al baño. Esas son rutinas. Lo que pasa es que no las hacemos conscientes. También hay unas rutinas sociales o cotidianas que, por ejemplo, cuando estábamos trabajando o estudiando, antes de salir a cuarentena, las llevábamos casi que obligatoriamente. Entonces, claro, si yo entraba a las seis y cuarto a estudiar, entonces ya sabía que me levantaba a las cinco, que desayunaba a cierta hora, si tenía transporte a cierta hora me recogía, que en el colegio habían unos horarios de descanso e inclusive unos horarios de las áreas. Había que el martes me tocaba matemáticas, español, tal, 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 descanso, ¿sí? Y de pronto cuando salimos o entramos a la cuarentena, a uno se le olvidan esas rutinas. Ya estoy en la casa, entonces no importa a qué hora me levante, ni a qué horas como. Ah, sí, tengo que hacer eso, ahorita lo hago y se le va a estar yendo uno el día. Por eso la importancia de generar las rutinas. Yo quería traerles esto, Pau, David y todos, para que visualmente miráramos este listadito de los beneficios que nos trae a los seres humanos, planificar y pensar en unas rutinas cotidianas, ¿sí? Entonces imagínense que las rutinas e inclusive en este tiempo de cuarentena nos ayudan a reducir la angustia, a enfrentar la incertidumbre y a reducir la ansiedad. ¿Y por qué nos ayudan a eso? Porque quizás en la casa nos estamos preguntando, ve, ¿cuándo se irá a acabar esta cuarentena? ¿Hasta cuándo irá? ¿Qué irá a pasar? Y esas son cosas que no podemos controlar. Pero cuando empezamos a darnos la oportunidad nosotros mismos de empoderarnos de nuestra vida cotidiana, eso nos va generando una seguridad que va reduciendo la ansiedad. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que me voy a levantar a las ocho, pero sí sé que voy a desayunar a tal hora, pero sí sé que voy a ensayar un ratico guitarra o aprender algo sobre una clase que tenga con los profes. Nos ayuda a prevenir conflictos. ¿Y por qué nos ayuda a prevenir conflictos? Digamos pues que en mi casa solamente hay un televisor. Y a mí me dio porque yo soy el niño y me quiero ver Peppa Pig, pero la abuelita quiere ver las noticias y mi mamá el programa en casa aprendemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo planificamos y ya sabemos que la abuelita a las doce se ve las noticias y ese es el momento de la abuela, ¿cierto? Y todos se los respetamos. Y que a las nueve el chiquito ve muñequitos y sus programas, pero que a las diez nos sentamos a compartir juntos todos, a vernos el programa en casa aprendemos. Y eso ya nos ayuda inclusive a resolver ese compartir en familia y esos conflictos. Nos dan seguridad, nos dan bienestar y salud a nuestras vidas, ¿sí? Cuando uno va al médico, el médico le dice mucho a uno, alimentate bien, come por lo menos tres o cinco veces al día y ojalá en el mismo horario, ¿cierto? Que es por lo general lo... A usted, Pao, se lo han recomendado. Muchas veces. Muchas veces. ¿Sí o no? Esa es la recomendación general de todos los médicos. Ajá. Y eso es porque el cuerpo humano es una cosa maravillosa y la mente. Nosotros somos adaptativos y tenemos unos ritmos vitales. Por eso es que uno no puede decir, ve, voy a dejar de dormir 15 días a ver qué pasa, ¿cierto? Sino que el mismo cuerpo pide dormir, pide la alimentación. Y hacerlo en determinados momentos nos ayuda a que nuestro cerebro esté mejor, se oxigene, a que se desarrolle cuando estamos pequeños. Y también a que nos dé orden mental de las cosas que vamos a hacer. Fortalece mucho, las rutinas fortalecen mucho la autonomía y esto es un tip que le quiero dar a los niños y a los adolescentes porque cuando yo planifico y sé qué voy a hacer durante el día y me hago responsable de eso, no tiene que estar mi mamá encima. Bañate, lávate los dientes, desayuná, almorzá. ¿Ya hiciste las tareas? ¿Sí? Entonces, miren que nos ayuda a que yo mismo o yo misma desde pequeño sea quien me encargue de mis cosas y diga, listo, ya desayuné. Sigue la hora de ver un ratico televisión o de jugar. Y a los papás, a las mamás y a los cuidadores, eso también nos da un descanso. Si nosotros vemos todos los beneficios que le trae a nuestras vidas desde pequeñitos y adultos, hacer rutinas, como lograr cumplir sueños que esa nos faltó aquí y materializarlos, ¿ustedes creen que vale la pena en la casa empezar a planificar y a construir esto como familia? ¿Qué creen ustedes? No, yo creo que esa es la clave. Es más, cuando usted empezaba a retomar todos esos elementos y a decir cómo se puede vivir esto en casa, ¿qué hacía yo? Imaginarme cómo lograr, por ejemplo, tener un espacio donde todos podamos escribir la rutina que vamos a tener y como que todos estemos conectados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer mi papá o qué va a hacer mi mamá? ¿Qué va a hacer mi hermano? Y así unir como unos espacios en familia también. Entonces, qué rico poderlo no solamente tener en la mente, sino también tenerlo escrito en algún lugar de la casa, porque eso nos va a permitir como saber, tener un cronograma, lo que vamos a hacer en el día, todos los miembros de la familia. Entonces, me parece muy ganador. David, ¿qué dice? Dígamelo cantando o trovando o algo, por favor. El éxito puede hacerse a base de disciplina y como Jessica dice, con hábitos y rutina. Bueno, les cuento que ya tenemos la videollamada, ya tenemos conexión con el rector que nos va a estar acompañando también, pero no sé, Jessica, si antes de irnos con esta videollamada, ¿qué le propondría a los padres de familia, a los cuidadores en la casa para empezar a avanzar en esas rutinas con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el aprendizaje? Hay algo muy importante, papás, mamás y cuidadores. Los niños, las niñas y los adolescentes y en general todos los seres humanos aprendemos del ejemplo, ¿cierto? Entonces, es muy fácil yo decirle a mi hijo que le voy a poner unas rutinas, pero es muy difícil como adulto hacer mis propias rutinas. Entonces, el primer paso es el ejemplo. Además, porque cuando yo le ayudo a mis hijos o a mis chiquis a construir rutinas, casi que eso me está diciendo que yo también las debo cumplir, porque si estamos diciendo que vamos a almorzar a las 12 o a la 1, hay alguien que tiene que hacer ese almuerzo. Si estamos diciendo que nos vamos a levantar a las 8 de la mañana, hay un adulto que por lo menos a esa hora debe de estar despierto. Entonces, lo primero es el ejemplo, es adaptarnos nosotros mismos a esas rutinas y dar el ejemplo para que nuestros hijos de manera más fácil lo puedan asimilar. Lo segundo es permitir que las rutinas sean muy participativas, porque es muy fácil como adulto decirle, mira mi amor, te levantas hasta ahora, haces esto, 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 esto y esto. ¿Qué diferente es que yo pueda escuchar a mi hijo, adolescente o niño? Mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Hacer primero las tareas o jugar? A mami jugar y exploremos a ver qué pasa, ¿sí? Puede que funcione y puede que no, y ese es el tercer punto, ser muy flexibles. Porque, ¿cómo adquirimos un hábito, David? ¿Cómo adquirimos un hábito? ¿Cómo adquirimos un hábito? Pues hay que empezar y poco a poco es un proceso que paulatinamente como que vamos incorporando a la vida, pero es empezar y generar como esa actividad constante que es un proceso. Exacto. Como es un proceso, no quiere decir que porque yo hago un cuadro de rutinas y una planeación al otro día, todo es perfecto. Casi me corchadas. Nos tenemos que ir adaptando todo y mientras nos adaptamos van a pasar muchas cosas y no importa, está bien, es ser flexibles, ir aprendiendo juntos, evaluar, quizás funcione más esto que esto, ¿por qué no nos movemos? Esa es como la tercera parte, ser muy flexibles. Y la cuarta parte es construir rutinas, pero también construir y pensar cómo salimos de esa rutina, porque cuando uno está en la vida cotidiana, uno de lunes a viernes madruga para el colegio y toda la cosa y se acuesta temprano. Ah, pero si el domingo nos vamos a quedar echados viendo películas, pues decíamos que el domingo no salimos de ahí, eso está bien porque también hace parte de la vida. Entonces esos son como unos tips pequeñitos y ahorita les muestro cómo podemos hacer y programar la rutina. Exacto, ya enseguida hacemos como el ejercicio de cómo podemos programar la rutina. Les cuento que ya está con nosotros el rector en videollamada, se trata de Luis Osvaldo Giraldo. Luis Osvaldo, rector de la institución educativa El Picachito. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá muy contentos de retomar, pues por supuesto nuestro programa, pero además las clases. Yo sé que usted está muy juicioso allá en casa, allá con todos sus docentes, equipo de trabajo y con sus estudiantes. Cuéntenos cómo ha vivido este tema de iniciar ya la rutina escolar y las clases. Bueno, un saludo muy especial a mis compañeros directivos docentes, a los docentes, a los padres de familia, especialmente a los estudiantes. Y ya ustedes han dicho pues parte de lo que yo iba a decir, pero para nosotros ha sido muy complicado porque retomando el término rutina, que viene de ruta, de camino, es un hábito que se hace por la repetición, por la mecanización, uno se va acostumbrando a ello, cuando está en vacaciones hay unos hábitos, unas rutinas, cuando se está estudiando y cuando se está trabajando hay unos hábitos y ahora con esta contingencia del COVID-19 pues nos cambiaron las rutinas a todos y especialmente a los niños y a los jóvenes. Para ellos es muy complejo estar confinados, tienen que adaptarse en un medio, que en el caso de mis estudiantes son casas pequeñas donde hay muchas, muchas personas conviviendo y yo sé que ellos están adecuando y desde el día de ayer que con sus guías virtuales, con el trabajo físico, guías físicas que les vamos a entregar, tienen que acostumbrarse nuevamente, no que el colegio esté trasladado a la casa, no, ni que los profesores sean sus papás, pero sí conservar unas rutinas como estudiante que debe estudiar de lectura, de procesos de lógica matemática, de ver los programas que en televisión a través de Telemedellín, Teleantioquia, Señal Colombia, se les van a presentar en distintos horarios, hacemos acomodarse a una nueva rutina, eso sí teniendo en cuenta que se levanten ojalá en la semana a la misma hora, se bañen, se quiten la pijama, se pongan una ropa limpia, tengan unos hábitos saludables, comer o alimentarse dentro de las posibilidades, sacar un espacio en la casa, un horario distinto al del papá o la mamá o los hermanos para poder leer y poder dar respuesta a esos trabajos que deben estar dentro, a ver, lo veo yo como dentro de su proyecto de vida, de su caminar, que se despreocupe de la nota, de la calificación, sino de avanzar autónomamente, autodidactamente con la orientación de los docentes en lo que él pueda, que cuando nos encontremos, que ojalá sea lo más pronto posible presencialmente en las instituciones, nosotros vamos a hablar con ellos, vamos a compartir, vamos a preguntar cómo fue esa experiencia, para también irles quitando como peso a ellos y también a los docentes, porque esto nos tomó de sorpresa a todos, pero yo sé que con el concurso de todos, nos vamos a ir adecuando cuando regresemos a otras nuevas rutinas, porque esto es un desacomodo, nos movieron el queso, como dice el libro, pero yo creo que lo estamos haciendo bien, con el esfuerzo de todos, de los medios de comunicación, Secretaría de Educación, Gobierno Nacional, todo el sistema educativo nacional y propiamente el de Medellín, nos estamos adecuando a unas nuevas rutinas, y yo sé que en el transcurso de esta semana los estudiantes se van a ir acomodando, y lo que es finalizar abril y el mes de mayo, va a ser mucho mejor, y de esto vamos a aprender todo, y yo sé que entre junio, julio y agosto, vamos a estar hablando, quizás me invitan nuevamente, de cuál fue la experiencia que los estudiantes nos van a compartir, de lo que aprendieron como nueva rutina en este proceso en su hogar. Bueno, señor rector, muchas gracias por estar conectado con nosotros, muy valiosas esas recomendaciones que nos da desde la vivencia, desde lo que usted hoy está viviendo con su equipo de trabajo, y así es, el entorno educativo en este momento se está transformando, se está reacomodando, y es muy importante entenderlo, y que todos pongamos como ese granito de arena para entender y asumir que todos estamos afrontando un cambio desde diferentes formas, desde lo educativo, desde lo tecnológico, pero que es muy importante asumirlo muy bien y con mente positiva. Rector, muchas gracias por estar conectado con nosotros. A ustedes por haberme tenido en cuenta, y que sigan muchos programas durante esta contingencia. Así es. Bueno, Jessica, tenemos que terminar un tema muy importante, y es las rutinas que vamos a hacer, y como esos tips que les vamos a dar a todos los padres de familia y cuidadores, entonces yo sé que usted me tiene preparada otra actividad por estos lados. Mientras camino hacia allá, hay algo que les quería decir. No sé si hemos escuchado ese refrán de los abuelitos y las abuelitas, que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Cualquier camino le sirve, ¿cierto? Entonces, esto es una forma de saber hacia dónde voy, ¿sí? Que quiero lograr, de promover esa autonomía que decía. Voy a mostrar varios ejemplos, ¿sí? Porque las rutinas, ojo, no son solo para los niños y las niñas, y para los adolescentes que están estudiando, son para todos los seres humanos, ¿sí? Yo como adulto también me las pongo y me pongo unas metas. ¿Listo? Listo. Esta rutina es real, la traje de mi casa, es de Isaac, nos la prestó para que todos la pudiéramos visualizar. Isaac es su hijo. Es mi sobrino. Sobrino, listo. Es mi sobrino. La construimos juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos y qué les recomiendo que hagan con los niños en edad escolar de primaria? Primero, que sea algo muy visual, ¿sí? Que esté en un lugar de la casa donde todo el tiempo podamos retomar y enviar a mirar hacia allá. Y esto lo construimos en familia. ¿Cómo? Lo primero, vamos a hacer una lista de cuáles son las cosas que yo debo de hacer en el día o quiero también hacer en el día. Y esa lista va desde que me levanto, ¿cierto? Todavía no vamos a poner horas. Vamos a pensar, yo tengo que estudiar, debo desayunar, debo jugar, porque jugar también es un derecho, ¿sí? Ver televisión un rato, me debo alimentar, comerme mi frutica de la tarde y demás. Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese listado? Plasmarlo por medio de dibujos y después empezar a concertar el orden. Muy importante que aquí también plasmemos nuestros sueños o nuestros anhelos. Ve, yo quiero aprender a tocar flauta o quiero aprender a hacer videos de TikTok. Y me voy a dedicar en este momentico del día a hacerlo. Y que empecemos a darle un orden lógico y lo concertemos con base en la realidad de la familia. Lo que decía ahorita, si a las 10 la abuelita ve televisión y a mí no me gusta ese programa, entonces yo no voy a poner que a las 10 voy a ver televisión porque solo hay un televisor, ¿cierto? Lo plasmamos y lo concertamos y le ponemos unos horarios. Como les decía, después de que construimos esto, puede que nos funcione y puede que no. Y evaluamos y decimos, ve, ¿por qué no mejor cambiamos la hora de despertar? Que es muy importante que tengamos en cuenta ahora que entramos a la escuela y empezamos a aprender otra vez las recomendaciones de los profes para esas rutinas. Listo. Bueno, Jessica, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros explicándonos sobre este tema de las rutinas. Yo los invito a unos mensajes institucionales y ya regresamos a En Casa Aprendemos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, muy bien, retomamos al programa En Casa Aprendemos y les cuento que ya tengo otra invitada muy especial que va a estar trabajando con nosotros un tema que nos va a servir en casa para esta época de aprendizaje. Se trata de Laura Milena Castro. Ella es comunicadora gráfica publicista. Mejor dicho, ha desarrollado varios temas, talleres en diferentes temáticas que nos va a servir mucho. Y hoy vamos a tratar un tema y es como una aplicación, una plataforma que nos sirve para estudiar, que nos sirve para realizar diseños, que tiene como varios elementos para diferentes actividades que podemos realizar. Se trata de Canva. Bueno, profe, bienvenida y iniciemos contándole a las personas en qué consiste, qué es Canva y para qué nos sirve. Bueno, entonces les cuento. Canva es una aplicación que nos da la posibilidad de transformar ese texto o esa imagen en algo diferente. Que así no seamos profesionales en diseño, con esta aplicación podemos hacer grandes proyectos. Entonces, hoy les quiero compartir cómo de una manera fácil y ágil podemos transformar ese contenido en algo visualmente atractivo y llamativo. Listo. ¿Esa aplicación la podemos encontrar fácilmente? ¿Descargar en el celular, en el computador? ¿Es gratuita? Esta aplicación es gratuita. La encontramos en las dos plataformas. La encontramos en la página web de Canva y la encontramos también en los sistemas de Android y iOS. Es completamente gratuita. Contiene muchísimas plantillas, colecciones gratis. Y también hay otra forma que puede ser pro, pues pagándola, pero no es necesario porque cuenta con una colección muy grande de todas estas plantillas. Listo. ¿Qué tal si empezamos a mostrarle a todos nuestros televidentes y a quienes están en la casa cómo desarrollamos y hacer un pequeño ejercicio de Canva? Sí, me parece muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Buscamos Canva en nuestro navegador y lo primero es registrarnos. Entonces, nos registramos o con correo electrónico o con el Facebook. Entonces, nos vamos a registrar con el correo y vamos a ingresar a la aplicación. Entonces, ponemos nuestro correo electrónico para poder ingresar. Usted ya debe estar súper registrada porque me supongo que la usa con mucha frecuencia. Claro que sí. La uso mucho para poder transformar esos contenidos que les doy a mis estudiantes. Entonces, y hay algo muy chévere y es muchas veces no todas las personas aprendemos de la misma forma. Entonces, cuando somos más gráficos para aprender o más visuales, me supongo que ahí podemos meter como esos contenidos o esos elementos que aprendimos en la clase o durante el día y así verlo de una forma más llamativa, más creativa, que nos permita como generar un aprendizaje, digamos, visual. Así es. Estas aplicaciones dan esa posibilidad, que no nos quedemos como en la clase normal o magistral de tablero, sino que como nos invita a esta contingencia, nos estamos transformando en la educación. Tenemos que conocer cosas diferentes, llegarles a nuestros estudiantes de una manera más llamativa, más visual para poder que ellos comprendan estos contenidos de una manera mejor. Bueno, acá nos pide confirmar que eres... Entonces, voy a confirmar pues que soy yo, que tengo aquí el celular. Listo. Y vamos a ingresar a nuestra aplicación. Perfecto. Listo. Acá, con esa aplicación de Canva, ¿cierto?, nos permite, digamos, hacer mapas conceptuales, nos permite hacer diseños, nos permite llevar de pronto, no quiero tener un cuaderno físico, quiero hacer mi cuaderno digital. Es posible. Es posible porque todo, todo lo que guarda Canva lo guarda en la nube. Entonces, usted no necesita de pronto una USB o algo así físico, sino que usted simplemente con registrarse en la plataforma y tener un correo electrónico, ya de esta manera todos sus archivos y todos sus diseños van a estar en la plataforma, van a estar en la nube, para que usted los pueda compartir con las personas que usted desee. Incluso tiene para hacer póster en Instagram, en Facebook, para las marcas, para las empresas. Puede cada uno desde su perfil acomodar los diseños, acomodar las estrategias para que de una manera visual queden muy bien hechos sin ustedes ser profesionales en diseño. Listo. Ya logramos ingresar. Ingresar. Entonces, ingresamos a la plataforma, le vamos a decir crear un diseño, ¿cierto? Aquí, como te contaba, aparecen todas las categorías que Canva nos ofrece. Póster, tarjetas, invitaciones, presentación. Vamos a hacer un póster. Un póster que se identifica también como un afiche, ¿cierto? Entonces, vamos a elegir, el primer paso es elegir qué voy a hacer. Listo. Entonces, elijo qué voy a hacer, luego encuentro las plantillas. Nos encontramos con esta interfaz en la plataforma. La interfaz nos lleva a una barra de herramientas, que son estas que hay acá, que es como un paso a seguir. Entonces, primero la plantilla, luego las fotos, y vamos a empezar entonces con nuestro diseño. Lo primero es buscar una plantilla. Le podemos dar una búsqueda por la palabra central de nuestro trabajo. Hoy quiero hacer un afiche o un póster para llamar la atención de los estudiantes a que estudiemos en la virtualidad, que es una manera diferente de aprender. Y como estamos en este proceso de transformación, como lo dijo el rector, queremos llegar a todos nuestros estudiantes de una manera diferente. Entonces, vamos a darle acá virtualidad, por ejemplo. Profe, tengo una duda y es, yo no tengo internet en mi casa, pero sí tengo mi celular. Entonces, en algún momento, digamos, puedo pedirle al vecino que me regale un momentico la clave de su Wi-Fi o en una de las zonas que tengo Wi-Fi abierto. Descargo la aplicación y ya no necesito internet para continuar usándola. Por lo menos para hacer el diseño inicial. Para hacer el diseño inicial no necesitas internet. Eso es un muy buen aporte porque sí, contamos con todos los públicos, con todos los perfiles y a veces no contamos con ese internet. Pero sí, es bueno porque usted ya tiene la aplicación descargada en su celular, ¿cierto? Y ya puede trabajar con ella, modificar y hacer las cosas sin necesidad del internet. Excelente. Entonces, empezamos, ya elegí la plantilla. Le vamos a decir, bueno, llegamos a esta interfaz y miramos que Canva nos da la posibilidad de modificar lo que ya trae con nuestro texto, con nuestras imágenes, para poderlo hacer personalizado. Entonces, encontramos el texto. Vamos a poner entonces, aprendiendo de una manera diferente. Permite cambiar todo, tipografías, colores. Permite cambiar tipografías, colores. Entonces, en la parte superior, acá encontramos el tipo de letra, el tipo de texto. Aquí encontramos el tamaño para poderlo poner más grande, más pequeño y de esta manera lograr que nuestro diseño cumpla como con la necesidad o con el gusto de cada una de las personas. Entonces, mira hacia, bueno, aquí vamos a cambiar esto. Y encontramos aquí en nuestra lista de herramientas las fotos. Es nuestro segundo paso para cambiar la imagen. ¿Qué pasa? Hay fotos que trae Canva ya prediseñadas, que uno son pro, como les decía, encuentran esta coronita, que quiere decir que deben pagarla. Y además de esto, encuentran todas estas que dicen gratis, ¿cierto? Que son muchas, ellos tienen una variedad. Que son muchas, tienen una variedad muy grande, una colección de diferentes imágenes de acuerdo a su contenido que quiera poner. Y ahí aplicamos el mismo concepto de buscar una palabra clave. Buscamos la palabra computador, por ejemplo. Computadoras, a ver. Vamos a buscar... Tecnología. Espérate que lo escribí mal. Ah. Listo, computadoras. Y yo elijo lo que voy a hacer. Entonces, vamos a elegir una gratis y de inmediatamente él me la pone en el lugar. Y yo ya puedo cambiarle el tamaño, ponerla grande, pequeña y modificarla de acuerdo a mi gusto y a mi necesidad. Y aquí ya le ponemos los datos que vamos a hacer. Disfruta de la virtualidad, por ejemplo. Así es, las personas que están en casa muy juiciosas haciendo el ensayo con esta aplicación que hoy la profesora nos trae. Nos pueden enviar la imagen que diseñaron en casa. Nos la pueden enviar al 301-786-9174. Nos encantaría tenerla acá, proyectarla, mostrarla, sea en este programa o en los próximos programas para saber que en casa están muy juiciosos realizando esta tarea o este aprendizaje que hoy tenemos con la profesora Laura. Muy bien, entonces ahí les queda. Es una aplicación que tiene una cantidad de cosas. Aquí tenemos unos elementos que son para darle otra mirada a nuestro diseño, de pronto unos trazos. Entonces, yo quiero poner esta línea, por ejemplo, para resaltar el texto. La puedo girar, la puedo mover, aquí la puedo recortar. O sea, yo puedo modificar todo lo que Canva tiene, toda la plantilla para hacerla de acuerdo a mi necesidad y a mi gusto. Esta invitación queda para hacer, por ejemplo, tarjetas para el Día de la Madre que se acerca este mes de mayo. Si desde su casa usted no puede sorprender a su mamá, puede hacerle una tarjeta dedicada a ella con las fotos de ustedes. El mes de los niños. Con las fotos que ustedes han tomado con su mamá, pueden hacer los estudiantes que me están viendo, pueden hacer ustedes mismos sus tarjetas para la invitación de graduación. Pueden hacer también desde las marcas que me están viendo, pueden hacer su póster, su diseño para Facebook y esto. Luego de yo tener esto ya listo, cierto, ya tengo el trabajo listo, vamos a trabajar con, para guardarla como imagen para que usted la pueda compartir en cualquier página o en cualquier red social. O mandar por WhatsApp también es muy válido porque tiene unos tamaños, cuando se guardan, muy pequeños, que no son tamaños pesados y que se pueden agilizar como en el envío de archivos. Se guarda, se dice acá descargar, cierto, cuando le damos descargar, él nos sugiere si PDF para impresión, nos sugiere si queremos un video, si queremos un JPG, que es la extensión más común para el envío de trabajos. JPG siempre es como el recomendado para poder guardar la imagen. Listo, guardamos la imagen, le decimos descargar y él me prepara el diseño. Una cosa maravillosa, maravillosa que tiene la plataforma es que no me queda marca de agua. En ninguna parte de mis diseños me va a quedar Canva, abajo, nada. Él es totalmente gratis y te queda con el diseño que tú le propusiste a la plataforma. Bueno, algo muy importante para las personas que pronto recién se conectan, que ya lo mencionamos, es la aplicación. Solamente necesitas internet para descargarla. De resto, después de que la tengas en tu computadora o en el celular, puedes realizar los diseños, las puedes descargar sin internet, sin ningún problema y tenerlos ahí. Cuando vuelvas a tener internet, pues la aprovechas y la envías. Entonces no hay ningún problema, una herramienta fácil para que todos la tengamos. Y aquí ya se muestra cómo queda la imagen, cómo queda el diseño que nosotros hacemos. Bueno, ahí nos quedó ya el diseño para motivar. Para enviar, para motivar y para poner nuestra creatividad a prueba, nuestra imaginación a prueba. Tiene muchísimos elementos. Usted de casa la puede investigar. Desde casa se puede familiarizar con esta aplicación. Así es, bueno, profe Laura, a mí me contaron que usted también es una experta en una aplicación que hoy está de moda en todos, ya jóvenes, niños, adultos, todo el mundo está feliz con esta aplicación y es TikTok. Eso, muy bien. Entonces, ustedes muy famosas, yo sí quiero ver qué es lo que nos tiene preparado. Además que me gusta mucho y porque tiene un componente educativo que tal vez no hemos explorado mucho. Eso es lo que yo quiero. Miren, yo les quiero compartir, sabemos que TikTok es una red social que está enfocada más que todo a un público muy joven, ¿cierto? Que a veces se pasan horas del día, muchas horas del día, perdiendo su tiempo viendo estos TikToks y estos videos. Yo qué quiero, quiero invitarlos a que ustedes desde casa le den otro sentido, otra funcionalidad a esta aplicación. ¿Desde qué? Desde lo académico, desde lo que nos compete hoy en día, desde la educación virtual, con todas estas aplicaciones, con todas estas plataformas, poderlas aprovechar al máximo. Bueno, profe, ¿qué le parece si mientras usted me supongo que va a ingresar a la aplicación, porque les vamos a mostrar a todos lo que ha hecho la profe en TikTok, nos vamos con David, el músico que tengo acá a mi otro lado de este set tan hermoso, para que hablemos de estas, hablemos, no, para que me cante más bien sobre estos temas que iremos hablando, Canvas, desarrollo tecnológico, oportunidades que tenemos en la casa de tecnología y la aplicación TikTok. ¿Usted tiene TikTok? No. Ah. Estoy muerto de ganas de ver a la profe Laura en TikTok. Bueno. Escuchar la profe Laura, de verdad es un placer, porque hoy nos ha enseñado a aprender, a aprender, pero cuando ella habló de que sale en TikTok, me dejó tan sorprendido que casi me da un shock. Muy bien, muchas gracias. David, nos queda tarea de sacar TikTok. Sí. Yo tampoco lo tengo. Sí, sacan TikTok, por favor. No, y Canvas me ha dejado impresionado, Pau, porque puedo armar un flyer para un concierto mío ahí. Claro, totalmente. Es lo que vi, ¿cierto? Puedes formar un flyer de varias páginas, guardarlo como PDF y montarlo en tu página. Muchas gracias. Ya la está descargando ahí, David, todo juicioso. Listo, profe, ya estamos listos con TikTok. Listo. Una forma de aprender a través de esta herramienta o esta red social. Que está generando boom en todo el mundo, pero también aprovecharla en elementos pedagógicos. Pedagógicos. Listo. Entonces, vamos a ingresar a nuestro celular. Ustedes saben que es una aplicación que viene en el App Store o en el Google Store. Y vamos a ingresar. Hacemos nuestro perfil con lo que nos interesa, con lo que nos gusta. El nombre especial de cómo nos queremos ver, cómo queremos que nos vean. Y vamos a ingresar a los TikTok. Hacemos una pequeña descripción. Y yo lo que quiero mostrar es cómo, a través de una tarea que me ponga un docente, yo la puedo hacer en esta aplicación. Vamos a mirar entonces los TikTok. Listo. Podemos enviar entonces a uno de los TikTok. Acá, profe. Listo. Vamos a hacer la tarea. Esa tarea. Esa tarea. Esa tarea. Esa tarea. Bueno, es muy importante que, de pronto, los niños o los más pequeños, ¿cierto? Si están viendo esto, por supuesto, siempre en compañía de un adulto, supervisado. Muy importante. Ya los más grandecitos, sí, cambia un poco. Perdón, sí, es verdad que todos se tengan como la visualización de sus padres. En este momento, entonces, la tarea, lo voy a contextualizar, de pronto, si no les quedo claro. Lo que proponemos ahí es que en el colegio, la maestra de español me puso a hacer un monólogo de una artista mexicana. Esa artista mexicana sería Frida Kahlo en este momento. Entonces, ya vemos cómo el niño pensó en qué aplicación voy a hacer y se dio cuenta que TikTok lo divierte, pero TikTok también le enseña. Y de esa tarea salió este TikTok. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos. David, muchas gracias por acompañarnos. Y les cuento a todos que durante cinco programas vamos a tener un tema muy importante, que es el debate. Y para eso, hay un grupo de profesores que ya tienen preparado estos videos. Entonces, los voy a dejar con el tema de hoy, es por qué es importante el debate. ¡Listo! Y recuerden que siguen conectados con nosotros en Casa Aprendemos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Digo, sí, tío. El debate. ¿Sabe qué? Estar en desacuerdo con alguien es muy bacán. Uno no lo nota y cree que es al revés, pero hacer amistad con alguien que no piensa como nosotros es mucho más fácil que hacer amistad con alguien que piensa igual que nosotros. Farsi. Pero es que eso pasa hasta con las parejas, con los novios, con los amigos, con derechos. O, ¿de dónde cree usted que nace el dicho? Los opuestos se atraen. Hombre, yo no pienso igual. Es muy difícil estar siempre de acuerdo con alguien. Pero uno se lleva bien es con la gente que siempre está de acuerdo. Por ejemplo, mi novia y yo nos entendíamos en todo. Bueno, hace tres meses no hablamos. Bueno, en realidad ya no estamos juntos, pero lo llevamos muy bien. Cuando uno no está de acuerdo con alguien, sin importar cuál sea el tema, ahí sí empieza una discusión. Pero claro, en el buen sentido de la palabra. Porque sí o sí arranca una conversación. Que usted por qué piensa esto, lo otro, que no, que es que a mí no me parece, que parce yo tengo la razón, que no, que bueno, la tiene usted. Y muchas veces terminan es agarrados. Pero bueno, se agarran porque realmente, en parte, no saben debatir. Pero, ey, 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 vamos a calmarnos y a debatir con argumento. Lo que ocurre es que simplemente nos dejamos llevar más fácil por la emoción antes que la razón. Y precisamente para debatir, las cosas tienen que ser al revés. Primero tenemos que utilizar este y no este, antes que expresar nuestra rabia o nuestro miedo. Para que exista debate tiene que haber mínimo dos personas distintas que tengan diferencias en algún tema en particular. Yo puedo participar. O me distintas. La clave es si hay alguna diferencia, por más pequeña que sea. Además, tiene que haber un canal, un medio por el cual se desarrolle el debate. Con el mundo de los teléfonos móviles, herramientas como YouTube, Facebook Live, WhatsApp, ha permitido que las personas puedan interactuar a través de los envíos. Versen las caras, así no se puedan tocar. Usando internet como canal de comunicación. Sin embargo, no es tan universal porque no todo el mundo tiene por plan de datos que cuenta con un Wi-Fi cerca. Sí, no todo el mundo tiene acceso a internet. Y mucha gente ni siquiera sabe qué es Wi-Fi. Pero es en estos dispositivos en donde está el futuro de las comunicaciones. Aunque lo que prácticamente nunca falta en las casas es la señal de la televisión o de la radio. Que se ven y se escuchan por allá arriba en la montaña donde, ahí sí, no llega ni la señal del Wi-Fi. Pero la desventaja de estos es que no son tan interactivos. Mira, por ejemplo, donde estamos. En la casa. Esto es pregrabado. Y aunque todas estas herramientas pueden apoyarse en lo digital, en las redes sociales, pues la verdad es que no es lo mismo. Bueno, ¿y por qué televisión? Porque puede que sea una panela, pero es difícil que las personas no tengan una en la casa. Mientras que internet aquí es más limitado. Eso es un tema de cobertura. La idea es que aprendamos tanto y nos apropiemos de la tecnología y de todos estos aparatos. Para que podamos lograr y crear cosas que nos permitan a todos comunicarnos y debatir con interactividad. Uno puede pensar, ¿y para qué sirve debatir? Nos sirve para saber que estábamos equivocados y es muy importante aprender a aceptarlo. O al revés, nos sirve para hacerle entender al otro que no estaba en lo correcto. Nos sirve para sacar nuevas conclusiones de todo. Y eso ya es muy valioso. Ese mero hecho de ser diferente es el que hace que nosotros podamos intercambiar ideas. Hombre, pues ese hecho es el que nos permite progresar. Por ejemplo, los papás de nosotros, los míos o los suyos, son igualitos, son idénticos. ¿Piensan lo mismo? No. Mientras que el papá lo deja salir a uno, la mamá le dice, ¿Es que usted cree que esta casa es un hotel? O nuestros amigos, nuestros profesores, ¿será que toda esa gente es igualita? No, parce, sencillo. Nadie, nadie es igual, exactamente igual a otra persona. Nadie. Y la gente cree equivocadamente que la finalidad de un debate es simplemente ganar. O perder. Pero, hombre, entendamos de una buena vez. La finalidad, la única finalidad que tiene un debate es aprender. Llegar a un consenso. Poder terminar con un apretón de manos. Bueno, profe, espero un momentico. O sea que lo primero en lo que consiste el debate es en entablar una conversación con alguien que no piensa igual que uno. Lo segundo es conseguir y plantear argumentos a partir de la información y del análisis de esa información que nosotros mismos hacemos. Pero, entonces, yo me siento estancado ahí. ¿Qué sigue? ¿Por dónde cogemos ya? Hombre, podemos empezar por la empatía. Ponernos en los zapatos del otro. Entender que la herencia de la cuna es importante. Donde se nace determina muchos de nuestros comportamientos. No es lo mismo nacer en un barrio popular, a un barrio de estrato alto. Antes de escuchar las opiniones de otros es importante ponernos en sus zapatos. No es que el otro sea bueno o malo porque su argumentación sea diferente a la mía. Es que somos diferentes. Es importante entender eso desde la empatía. Y como decías ahora, en esa medida es importante entender que el debate no es una competencia. Es un espacio para aprender y entendernos. Pero, 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 espere, espere, profe que yo sí tengo un pero en serio. ¿Qué pasa entonces si en uno de esos debates la gente se ofende mutuamente? ¿Qué pasa si la gente simplemente se falta el respeto? ¿Qué hago si ante mis argumentos y mi discurso, pues sencillamente me lanzan insultos? Al punto que quiero llegar es, ¿qué papel juega el respeto aquí? El respeto por el interlocutor es lo más importante del debate. Y hoy iba a llegar a ese punto, no se me adelante. Para eso recuerde que trajimos un experto en el tema. No solo ha sido irrespetado en múltiples debates, sino que le ha enseñado a Colombia a debatir. Desde la diferencia, el argumento, el respeto, los puntos que hemos discutido. ¿Qué papel juega el respeto en el debate? El respeto en el debate es la clave esencial del mismo. No se puede tratar al contradictor como un sujeto que es siervo nuestro, o que hay que avasallar y que se tiene que someter al discurso que enunciamos. El otro es clave en toda construcción ética, como lo decía el filósofo Levinas. En consecuencia, la clave del debate es escuchar al otro, pensar lo que está diciendo para poder tratar de contrarrestarlo si creemos que está equivocado. Y si creemos que acierta, aceptar. ¿Cómo ha asumido usted ese tipo de cosas sabiendo que usted ha intentado vulgarizarlo y sabiendo que sí lo han insultado explícitamente? No polemizo con las personas que me agreden. Eso sería asumir la actitud irracional de quien está actuando irracionalmente. Yo solamente contesto controversias que me estén dando argumentos. Y eso es lo que debemos llevar a la conciencia. ¿Qué hago yo en caso de ser una persona que está debatiendo si ante mis argumentos alguien simplemente lanza insultos? ¿Qué hace uno ahí? Los insultos son una forma de agredir al otro, son una forma de minimizarlo, de atropellarlo. Es una forma de violencia. Así sea una violencia verbal, que es el primer paso a una violencia física. La forma inteligente es desecharlo. Lo más positivo es ignorar el hecho. ¿Les ha pasado que están hablando con alguien? ¿Están prestando atención? ¿Interrumpo? ¿Perdón? Y los interrumpen. La falta de argumentos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no? La falta de preparación, el capricho, simplemente involucrar emociones, eso es usualmente la causa. Las discusiones personales o presiones psicológicas, eso déjelo en casa. Yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque estoy muy berraco con usted. Normalmente terminan acabando el debate de manera prematura, sin que la conversación o la interacción sea nutritiva. Es que estamos acostumbrados a responder desde la emotividad del momento. Parse, y se pierde la real intención del mensaje que nos transmiten o que intentamos transmitir. Las emociones son enemigas del debate. Esto se tiene que basar en la razón, motivos demostrables, más allá de suposiciones. Que es que yo creo, que es que me dijeron, hay que poder comprobar lo que se está diciendo para que sea efectivo. Después de haber dicho tantas cosas, pues hombre, uno queda prácticamente diciendo. Entonces, ¿por qué no todo el mundo debate si es algo tan natural, si trae tantos beneficios? Primero, porque no todo el mundo debate bien. Pero segundo, porque es una decisión. ¿Pero qué quieres decir con una decisión? Estamos condicionados por nuestra biología, por lo que somos como seres humanos. Pero podemos elegir entre dos clases de principios que tenemos. Los principios de violencia por un lado y los principios de diálogo por otro. Muchos, para asumir las cosas, normalmente acuden al principio de violencia. Para convencer con fundamento cuando tenga razón y aceptar con respeto cuando esté equivocado. Para aprender a fundamentar bien las ideas antes de expresarlas y no meterlas. Para reconocer cuando un argumento tiene sustento y cuando en realidad se está cayendo en la emotividad. También sirve para evitar presiones dentro de un diálogo, para que no nos manipulen o nos persuadan tan fácil. Sirve incluso para tener una buena sustentación de mi hoja de vida. Sirve para poder responder acorde a las preguntas que me hagan. Oiga, profe. Sí, señor. Muy positivo proveer herramientas para que los padres y los jóvenes se apropien del debate y del discurso. Que puedan distinguir entre una noticia falsa y una real. Entre una reflexión veraz y empática y lo que es carreta pura. La gente tiene que decir informada, no desde la rabia. Arranquemos entonces. Vamos a desmenuzar la cultura del debate. Ya arrancábamos en general, pero serán cinco capítulos. En cada uno de ellos explicaremos los puntos más importantes de un debate. Para que quien los vea aprenda a ser argumentativo en serio. Que las discusiones sean más productivas y la gente no caiga en la emotividad. Que su lenguaje sea alimenticio. Para fundamentar bien las ideas antes de expresarlas. Que convenza a las personas que lidere. Que aprendan a ser empáticos y no hablen tanta carreta. Es cuando llegamos entonces al esqueleto del debate. Que consiste en, primero, estar informado. Segundo, tomar posición. Tercero, dominar las ideas. Cuarto, lenguaje. Quinto, pilas con las falacias. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!